Esta es la calle Juan Delgado. Aquí a la derecha está el cine Los Ángeles. Y más allá se ve el edificio de Los Colones. Ahí está el banco a Los Bajos. Los Ángeles. Acá ahora estamos llegando a Juan Delgado y la CRE Una de las intersecciones más famosas de nuestra querida ciudad Aquí está el banco, el edificio de los colonos, los cajeros Y nos estamos aproximando a donde está el Cine Mara Actualmente es una sede del Ballet Español de Cuba Está en la calle, la CRE La Cine Mara aquí en esta cuadra hay uno de los palomas aquí hay uno de los negocios una cafetería que ya tiene abierta un tiempo miren como está de bonito al frente tenemos otra cafetería en esta cuadra hay varios negocios y aquí tenemos lo que era antiguamente el cine en Mara hoy es el ballet español de Cuba aquí está y estamos llegando ahora a Juan Delgado y General Lee aquí puede ser que donde comienza Juan Delgado o donde termina como se quiera ver y empieza la calle paz allá está arriba la iglesia de la Milagrosa acá hay otra cafetería en esa casa hay una cafetería también y se vende dulce y muchas cosas y para acá también hay otra que es panadería dulcería en esta esquina pueden ver un un agro que ya ha dejado de ser agro ahora es otra cosa no es otra cosa porque no vende nada y hasta aquí otro negocio más en esta cuadra cafetería Los Pasos en este edificio azul y al lado ahí con esta casa azul es una barbería peluquería y bueno otras cosas que se hacen ahí uy mamacita